Eeeeh, decir cosas Espera, espera, que yo voy a grabar Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Chaca, son los meus, tío Mira, 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 mira Qué dominio del matorral, tú Enfócalo con el palo Salida chiveca trail Pero sí, Javi Aquí sube Javier A buen ritmo Ritmo infernal ¡Hijo de puta! Estamos disfrutando con lo que yo Abre zenda Esto es para que lo vea el Ben Gribbs ese del Canal Plus Ya estamos, ya. Ya estamos ahí. Esto lo ve que a vieja y se hace cruces. Esto... Falando en serio. Menos mal que no hemos invitado a nadie. Si invitamos a alguien... Bueno, ahora cuando llegamos a arribar a las antenas, para volver a casa, lo tenéis a ver, ¿no? Más o menos. Depilación a la zarza. Ni piedra blanca ni la madre que la pago. No me lleguemos a la antena. Ya estamos. ¡Dale! Las zarzas... Ya sé. Nos quitamos la ropa y las pasamos en pelotas. Después... ¡Ja, ja, ja! 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 Después vos pasas y os pendejo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que me caigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manos! ¡Perdín! ¡Eh! Yo jugándome la vida, eh! ¿Perdín qué quieres? ¿Que te abra un asiento o qué? como me vean los del filo de lo imposible me graban me contratan de cámara ya estamos al canchal mira lo que nos espera estamos en un principio íbamos ahí y estamos aquí aquí bueno yo voy a parar esto que aquí me quedó con la puta cámara es un plátano bueno acá vamos arriba